Hola, vamos a enseñar ahora En el Anajuel con tu amor del tema del adagio del concierto de Anajuel de Joaquín Rodrigo hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar envoltada la rosa Dulce amor esas hojas secas sin dolor llevar el viento sobre el cuerto de romances de un ayer huellas de promesas hechas por amor en Anajuel entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda y en y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú, mi amor, mientras no se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar. Ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Y yo sé bien, hay palabras huecas sin amor, que llevo al viento y que nadie las oyó con atención. Pero esas palabras suenan, no mi amor, al corazón tuvo notas de canto luciar. Y yo sé bien, hay palabras huecas sin amor, que llevo al viento y que nadie las oyó con atención. Pero esas palabras suenan, no mi amor, al corazón tuvo notas de canto luciar. Si en ahora jueces venerá.